¿Qué les pasó, Tierra Planistas? Ahora sí. ¿Qué les pasó, Tierra Planistas? Ustedes son una pandilla de delincuentes, planeando. Vale, pues ya estamos por aquí, ahora sí, es que hice un cambio, lo tenía a 7, en 720 y a 60 FPS, y hice un cambio, lo puse a 30 FPS y 1080, pero no sé, había gente, mucha gente decía que se estaba cortando, uno decían que iba bien, otro decían que cortaban, así que no lo sé. Anda por aquí Cristian de nuevo, y voy a añadir a Lucas que dice que ya está. Perfecto. A ver dónde está el señor Lucas, agregamos, está llamando, y bueno, pues comenta un poco lo que hemos dejado en el otro, mientras acepta a Lucas. Bueno, sí, saludos a todos, estamos muy contentos porque nosotros desde hace un par de días ya teníamos bastante material y bastante trabajo avanzado. Lo que vamos a presentar ahora es parte, no la totalidad de todo lo que vamos a hacer previo a la eclipse. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, hemos estado trabajando con diferentes personas a lo largo y ancho del globo, y algunas dependen de ciertas cosas que no necesariamente tienen que ver con nosotros. Es decir, por ejemplo, Astronomono fue muy gentil en ofrecer su apoyo, pero ha tenido algunos problemas personales que le han impedido sentarse a trabajar en esto, y por lo tanto no le vamos a exigir a las personas fuera de la voluntad que tengan o de las capacidades que tengan, que es lo que puedan hacer. Entonces, lo que nosotros estábamos esperando era cumplir la meta, lo dicho, lo que ofrecimos y prometimos a toda la comunidad que está aquí. Y eso era entregar uno. Esto consistía de cuatro patas. Esta mesa se sostiene con cuatro patas. La pata número uno es la experimentación a nivel sintético, es decir, la simulación computacional que hicimos el 2 de julio, pese a todos los problemas del YouTube que ustedes ya saben que tuvimos, porque eso fue una caída mundial que se produjo. Yo sé los motivos por los cuales se produjo eso, pero no viene al caso de decirlo ahora, pero sí, una caída a nivel mundial. Luego de la exploración sintética es el punto 1, pasamos al punto 2, que es la parte del cálculo manual, el cálculo que se tiene que realizar por personas humanas con sus manos, basándose en el modelo esférico, y las ecuaciones del modelo esférico y todas las condiciones del modelo que nosotros trabajamos, para supuestamente, supuestamente llegar a los mismos resultados que la simulación que habíamos hecho el 2 de junio. Esa es la pata 2. Luego, la pata 3 es la pata de esta mesa. Nuevamente insisto que esta mesa se para en cuatro patas. La pata número 3 es hacer la experimentación en terreno del eclipse y verificar por segunda vez si la medición a mano y la anterior simulación computacional dan más o menos los mismos resultados. Y digo más o menos porque siempre hay variables, ¿no? Puedes equivocarte simplemente en colocar menos decimales y no llegar a la misma cifra final. O puedes no tomar, no sé, el clima local como una variable y por lo tanto variar también el resultado en algunos decimales. Pata número 3. Esa es la pata número 3. Y la pata número 4 es la presentación de los resultados finales. Obviamente eso lo haremos después del eclipse. Bueno, ustedes saben que la pata número 1, simulación, se hizo. La 2, que tiene que ver con el cálculo manual, es el que vamos a presentar ahora ante ustedes para que ustedes lo vean y con mucho gusto lo presento. La 3 ya viene y la 4 también. La pata número 2 es de la cual vamos a hablar. Nuestra intención era que diferentes personas pudieran llegar al mismo resultado sin tener absolutamente ningún contacto entre ellas. Es así como pedimos a Bart, a Astronomono, a Cien Sorama, a Luis Espinosa que nos pudiesen asistir con lo que pudieran en este sentido. Y hasta el momento hemos recibido respuesta de Luis Espinosa, que fue la primera, y de Cien Sorama, que es la segunda. Y ellas es las que vamos a mostrar. Una puede ser más larga, más corta, pero los resultados nosotros nos atenemos a los hechos. Eso es lo que vamos a mostrar. ¿Por qué era importante que lo hiciéramos a varias bandas? Porque cualquiera podría decir, si solamente presentamos un resultado a una banda, por ejemplo, Luis Espinosa. Ah, ok, y ustedes le pagaron a Luis Espinosa, y Luis Espinosa, obvio que trabaja con ustedes. ¿Cómo no van a ustedes a trucar los resultados para que les dé exactamente lo mismo que lo que hicieron en la simulación? Por supuesto, eso es pensable. Cualquiera podría decir eso. Entonces, ante eso nos pusimos el parche antes de la herida, como se dice. Y dijimos, bueno, pidámosle a alguien más. Cien Sorama respondió e hizo una memoria de cálculo muy completa que va a estar a disposición de ustedes. Inmediatamente terminemos este directo. Y entonces van a poder descargarla, verla en detalle, escrutinarla o revisarla. Y si quieren hacer todas las comprobaciones que ustedes quieran para encontrarle algún error. Esa es la idea, así va a poder a la ciencia. Para que ustedes, los que son detractores o los que no, la revisen, hagan los cálculos, vean si hay algún error, por ejemplo, matemático, aritmético, de cambio de matriz, posición, global, lo que sea. Y ustedes digan sus descargos. Y luego de eso, esperaremos el material suplementario y complementario, si lo hay, de nuestros dos amigos que todavía nos faltan. Que digo, como digo, estamos bajo voluntades. Acá no estamos presionando a Bart ni a Astronomonos a que nos entreguen nada. Si ellos nos pueden entregar material adicional, será bien agradecido. Si no, no hay ningún problema, amigos. Ya estamos cumplidos. Más que cumplidos con lo que prometimos. Y ese es el hecho fundamental de este cuento. Finalmente, decirle a toda la gente lo que nosotros decimos, lo que sale de nuestra boca, se corresponde con nuestras acciones. Nosotros decimos, vamos para el norte y cuando nos encuentren en alguna parte, será en el norte, no en el sur. Entonces, esa es la idea, que haya consecuencias. Eso es importante en una persona cuando te dice una cosa y después responde a eso. Así que eso es lo que tengo que decir por el momento. Muy bien, así es. De momento, nosotros prometimos una cosa y, bueno, pues de momento, salvo que ocurra algo, lo cual no esté planeado, porque hay que dejar siempre la puerta abierta que puede suceder algo, pues mañana te puede seguir algo del tema personal o laboral y no puedes llevar a cabo lo que estamos prometiendo. De momento, por el momento, pues, a diferencia de otros, no vamos a decir nombres, porque hemos prometido una pequeña tregua, estamos dando todo lo que ofrecimos en su momento. El señor Lucas S. anda por aquí. No le hemos saludado ni nada. Adelante, Lucas. No, disculpen, llegué tarde. Fui a hacer un trámite bancario y había muchísima gente y tardé más de lo que esperaba y llegué con lo justo. Después me encontró, me costó encontrar el directo, pero como es con Skype, no hace falta encontrarlo en YouTube, pero ya lo estoy viendo. Y nada, de mi parte, novedades es que ayer, bueno, disculpá, Cristian Ábalos, que no te hice entrar ayer, es que ya había sido un milagro que entre el compañero Ricky de hasta lo más alto, ahora digo compañero, porque se aceptó participar de los dos experimentos que estamos planteando, el eclipse y una charla-debate con dos paneles. Ah, estupendo. Ahora tengo que mandarle el mail explicándole bien los eclipses nuevamente, lo del debate y ver respuestas y esa es la única novedad que tendría yo para aportar. Estuve viendo lo que comentaba Cristian, todo lo que han entregado, está súper completo, la verdad que excede mis capacidades, entender eso como corresponde, lo excede, puedo entender algunas partes, pero no en su totalidad, está muy bien realizado y bueno, Alberto ya dijo que cuando lo tengamos todo se lo mandemos, que lo presenta en un formato formal y también se dijo que iba a ayudar a los terraplanistas que necesitaran una presentación formal, pero teniendo en cuenta que hay un letrado como Ricardo y un arquitecto como Guillermo Wood, no tendrían que tener problema en la presentación. No, encantado, sería buenísimo que pudiesen ellos, yo entendí después de que vi el directo hoy día en la mañana o al menos una parte de él que duró cerca de seis horas y estoy en lo correcto, ¿o no? Sí, sí. Bueno, es bastante, o sea, te largaste un directo súper, súper prolongado, entonces cuando yo entendí eso dije en realidad después cuando me dijiste Richard, en realidad ya se está yendo, yo llegué muy tarde, la verdad, bueno, dije, no, no tiene sentido comenzar un poco de nuevo, si ya han hecho seis horas de directo es bastante, entonces preferí también no cansar, pero me parece buenísima noticia que Richard se sume, me parecería mejor todavía si es que puedes hablar con él y le dices que me gustaría que él me pudiera sugerir alguna métrica en el día del eclipse, por ejemplo, Alerta Pastores me dijo, mira, sácale el filtro solar al telescopio cuando se produzca la totalidad porque así si se hace bien, le sube la exposición a la cámara o al telescopio, podrás ver la luna y los cráteres y así quedaremos claros de que la luna no es transparente ni de queso, sino que es lo que se dice ser, porque verás la luna con un sol brillante por detrás, pero verás los cráteres de la luna, no verás el sol a través de la luna, además de que se verá una linda corona como se dice, que es muy bonito, que es el gran efecto que uno espera ver en un eclipse. Entonces, un poco, a mí me gustaría, no sé si les parece que podamos revisar un poco los resultados ya para que la gente se entusiasme con esto. Por mi parte, cuando quedas, comparte, compartes y comparto. Como tú, exacto, lo que necesito, Oscar, es que primero que nada muestres el documento, no el documento, que muestres, por favor, la foto del eclipse, si quieres te la puedo mandar por el WhatsApp internamente por si acaso, ¿no? ¿Es la que mandaste en el mail ayer? Sí, es la que dice, es la de Alberto. Vale, pues a ver, voy a buscar la carpeta porque lo tengo todo descargado, tengo una carpeta con todo, vamos a ver, comparto pantalla, no sé si me estás viendo, a ver, compartimos, ti, 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 tengo varias fotos de eclipse, eclipse on site, puesta, salida on site, el que dice eclipse simplemente, ah, vale, el que dice solo eclipse, ahí estamos viéndola, ya está puesta, perfecto, ustedes pueden ver ahí, amigos, qué es lo que nosotros simulamos del eclipse, el eclipse se estaría produciendo, si ustedes pueden ver ahí con algún detalle, el día 2 del mes 7 del año 2019 a las 16 horas, 38 minutos y 37 segundos según indica estelario, ok, recuerden esa, esa fecha y esa hora en especial, 16 horas, 38 minutos, 4 de la tarde, 38 minutos, lo segundo, mejor dejémoslo aparte porque si no, nos vamos a enredar, 4 de la tarde y 38 minutos, ustedes pueden ver aquí hacia la derecha que hay un montón de datos que dice, comienzan con la palabra sun y hacia abajo hay muchos, lo que interesa aquí es que ustedes se fijen en lo siguiente, según la simulación, podrán ver como más o menos como a la mitad que dice por ahí una palabra que dice rice en inglés, rise, indica 7 horas 37 minutos, esa es la hora simulada de ese día del amanecer, 7 horas 37 minutos, para los que quieran apuntarlo en un papel y después cotejamos, perfecto, y el set es el sunset, se refiere a la puesta, cuando el sol desaparece bajo el horizonte 0 grados, 17 horas 54 minutos, casi 6 de la tarde, me interesa que tengan muy claro y vean en esta gráfica que el eclipse se va a producir según este modelo, nuevamente, apúntenlo, 4 de la tarde, 38 minutos, en una simut de 300 más o menos 307 grados, entre 306 y 307 grados, según este modelo, y a una elevación sobre el horizonte un poquito arriba de los 13 grados, digamos para cerrar 306 y 13 grados para que lo apunten, ok, vamos entonces a la siguiente, recuérdenlo, esto es muy importante para que no tengamos que estar acudiendo a cada rato a la misma imagen, eso si pueden con un lapicito lo tenemos, ¿no? Por favor, pasemos a la siguiente imagen que es la que dice salida de sol, salida de sol, vale, ya la estamos tirando, correcto, esa, si ustedes pueden ver, pueden incluso ser un poco enredosa, decir, acá hay algo raro, ¿no? ¿Dónde está el horizonte? Yo le, al estelario le quité el horizonte, o sea, las montañas, porque si no el sol no se ve debajo, obviamente estaría tapado por el horizonte, pero ustedes pueden ver que el sol, ese círculo amarillo que está ahí, justo encimita del sol ven una línea verde, si esa línea verde ustedes la llevan hasta la derecha, hasta el final de la pantalla van a ver que dice cero grados, ese es el horizonte, vean bien la hora, dice siete horas treinta y nueve minutos, que coincide con lo que dijimos acá hacia la derecha, hacia la izquierda, donde dice raíz, esa es la, como dice, ese CP de ciento cero seis, la línea media, es esa que está ahí, claro que está, esa es la línea media, la de los cero grados, esa, ese es el amanecer de ese día, ahora, quiero que tengan muy en consideración lo siguiente, el valle del Elqui es un valle montañoso, que se encuentra donde yo voy a estar aproximadamente a novecientos o mil metros de altura, por lo tanto, no va a ser posible ver el amanecer ni tampoco el atardecer con esta perfección, porque acá estamos en un modelo cien por ciento sintético, es una simulación, si el planeta fuera cien por ciento esférico, como quien dice, fuese una bola cromada, así como un balín, verdad, de rodamiento, probablemente veríamos esto y sin atmósfera, pero las condiciones van a ser levemente diferentes, levemente estamos hablando de no mucho, podríamos estar hablando de, la idea es que podamos entablar una conversación acerca de un cinco por ciento según lo que se entiende más o menos en ingeniería, que siempre en construcción o en obras civiles siempre se entiende que un cinco por ciento de error por diferentes causas es más o menos aceptable, si nos pasamos del cinco por ciento, bueno, empezaremos a investigar o indagar por qué, pero si estamos bajo ese cinco por ciento, vamos bien, esa es la otra consideración, vamos a la siguiente, ustedes pueden ver aquí que cuadramos con la hora siete treinta y nueve y por el otro lado raíz siete treinta y nueve, vamos entonces a la siguiente imagen que es la de la puesta, verdad, que dice, justamente así se llama, puesta, vamos a ver, siguiente imagen, puesta, ya estamos presentando, Nubi dice, pero pi tiene infinito de simbales, no existe la esfera perfecta, no existe nada perfecto en realidad, existe, o sea, solamente existen cosas perfectas en nuestra mente, como conceptos, pero perfecto en la realidad, que yo sepa, no, quizá algo a nivel subatómico, pero muy, muy en la onda cuántica, eso es lo que yo te podría decir, pero no, estamos, por eso te digo, entablemos, digamos, quedemos un poco, hagamos tablas acá, y digamos, qué es aceptable dentro de lo que nosotros estamos midiendo, estamos considerando que un cinco por ciento, que es lo que normalmente se estila en cualquier sistema constructivo, y yo trabajé en construcción, trabajé como ayudante de un inspector técnico de obra en la parte norte de Santiago, haciendo naves industriales durante varios años, entonces entiendo qué es tolerable y qué no, entonces, por eso digo, un cinco por ciento se entiende tolerable, en algunas cosas, en otras no, obviamente, un cinco por ciento en un motor de precisión no sirve, pero en temas generales sí, entonces por eso digo, atengámonos a ese cinco por ciento, solamente como convención, bueno, vamos a la imagen entonces de la puesta de sol, ustedes pueden ver que la puesta de sol también, más o menos similar, el sol está por debajo de la línea de cero grados, sin la tierra que está obstruyendo en este caso esta visión, a las 17 horas y 54 minutos, ¿verdad? 17 horas y 54 minutos que está justamente del lado izquierdo, con esos datos, nosotros lo que vamos a hacer es abrir la siguiente de las imágenes que dice salida on site, vamos a buscar la salida on site, esto es lo que deberíamos ver el día del eclipse 2 de julio, desde el sitio donde yo voy a estar apostado, cerca de la localidad de Vicuña, ya estamos con ella puesta, muy bien, ahí está, ¿verdad? ustedes pueden ver más arriba donde está la barrita deslizante que aparece la fecha del eclipse, pero dice 9000000, ¿verdad? a ver si lo puedes apuntar hacia la izquierda y hasta arriba, Oscar, hasta arriba, ahí, 9, ¿por qué? porque resulta tal cual como dije, que las montañas en ese momento van a estar tapando la salida del sol, el sol recién desde el lugar donde yo voy a estar, va a ser visible a eso de las 9 de la mañana, no antes, eso es importante decirlo, y ahora vamos a la siguiente imagen, que es la del eclipse on-site, ya estamos tirándola, esa imagen, ustedes pueden ver en la misma barra deslizante, dice 4 de la tarde, 38 minutos, y 38 segundos, olvidémonos de los segundos, ¿vale? eso lo dije desde un principio, porque es muy fino como para hilar, a las 4.38 nuevamente, coincidente, esta gráfica no muestra, por supuesto, el eclipse, esto es lo que debería verse en términos de altitud y asimut, el sol a esa altura, debería estar cubierto por la luna, y esa es la visión que yo debería tener, es decir, las imágenes que yo entregue, si hago la observación desde donde he dicho que se va a hacer, espero, tendrían que ser muy similares a esta, si utilizó el mismo FOG, la misma lente y todo, obviamente no, si no es la misma lente, no esperen ver exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque esta cámara, si ustedes pueden ver la cámara del Google Earth, incluso tiene un poquito de ojo de pez, es simulado obviamente, pero, pero si logro más o menos hacer un match, debería verse similar, pasemos entonces a la siguiente imagen, ¿verdad? Es la de la puesta on site, estamos con ella, muy bien, esa es la visión final que debería ocurrir, desde mi sitio de observación, que es llamado sitio final, a las 5.55 de la tarde, cuando ya el sol se puso, la imagen del amanecer, también estaba colocada, desde ese mismo sitio de visualización final, simplemente que mirando hacia el este, no hacia el oeste, como ustedes pueden ver, que estamos mirando aquí, de hecho, hacia el noroeste, como pueden ver, hacia la derecha y a la izquierda, donde se puede ver la localización, de la barra, digamos, de la brújula del Google Earth, pues bien, habiendo dicho eso, pasemos entonces, a los cálculos, espero que hayan anotado, cuáles iban a ser los resultados, ¿verdad? El eclipse se iba a producir, más o menos, a 306 grados de azimut, y 13 grados de elevación, por favor, si lo apuntaron o no lo apuntaron, apúntenlo, porque vamos a corroborar, si el modelo sintético, simulado con Stellarium, corresponde con los cálculos, y esta es la parte que realmente importa, cálculo teórico de Luis Espinosa, creo que es este, vamos a ver, cálculo teórico, azimut del sol para el día, sí, vale, pues lo tenemos aquí, correcto, en primer lugar, miles de gracias, si no millones de gracias, a Luis, por este, este apoyo, este trabajo, insisto, no se vayan a creer que yo le he pasado, pero ni un peso a nadie, nada, estos trabajos que ustedes están viendo, han sido entregados, simplemente por, prácticamente por amor al arte, como se dice, por cariño a la obra, y por presentar algo que tenga que ver con, este, esta situación de una forma decente, como nosotros esperaríamos, de nuestra, de alguna forma, la tienda de al frente, aquí, no intentaremos, en esta presentación, entrar en detalles, técnicos, de lo que, de todo esto, porque puede ser bastante largo, y complejo, nosotros estamos haciendo, la presentación, de los resultados entregados, que luego, en este mismo video, Oscar va a colocar, en los enlaces, para que ustedes puedan descargar, y puedan ustedes, revisarlos, y hacernos llegar, sus comentarios al respecto, los comentarios, que me hizo Luis al respecto, vamos bajando un poco, es que él, utilizó, una aproximación, y no más allá, de dos decimales, por lo tanto, se entiende, que el número final, de asimud y altitud, podría no ser exactamente, por supuesto, igual, que el de Censorama, o el del modelo de Stellarium, porque con dos decimales, la cosa cambia, yo creo que solo, no es necesario, que entremos mucho en detalle, ni nos pongamos muy paranoicos, cualquier, cualquier cálculo, que tú hagas con dos decimales, no pretendas, que sea demasiado exacto, por lo tanto, seamos cautelosos, con ponernos muy, peliagudos, con este cálculo preliminar, además que este cálculo preliminar, gracias Luis, fue entregado, dentro de la primera semana, que nosotros convocamos, esta ayuda, bajemos, lo primero, que hace Luis, es obtener los vectores, en cada una, de las direcciones, más abajo, obtiene, el vector de posición, del sol, en el referencial general, y esto, notablemente complicado, depende de qué referencial, tú puedas tomar, más abajo, en el punto 4, la obtención, del vector, posición del sol, en el referencial local, porque obviamente, tienes que pasar, al referencial ya local, el punto 5, indica la obtención, del vector de posición, del sol, en función, de la latitud, y el azimut, ya colocándose, en el sitio del evento, y luego, el cálculo, en el punto 6, de obtención, de altitud, y azimut, según las fórmulas, del modelo esférico, en el punto 7, encontramos, la declinación solar, y luego, los cálculos finales, de altitud y azimut, para el día del eclipse, de sol, del día 2 de julio, con su ángulo, de declinación solar, con su altitud solar, que es lo que nosotros, preguntamos, que es una de las preguntas, y con su azimut, pues bien, a Luis, le ha dado, un alfa, y eso me refiero, a la altitud del sol, sobre el horizonte, sintético, es decir, sobre ese 0 grados, perfectos, de 12,54 grados, hexagesimales, que como ustedes saben, contrasta con los 13, grados hexagesimales, presentados por el software, es decir, un error de menos, de medio grado, hexagesimales, menos de medio grado, hexagesimales, eso prácticamente, es nada, eso, probablemente, sean aproximadamente, a lo más, después te lo podría decir, pero a lo más, tendrían que ser, no más allá, de un par de, segundos, o no más, nunca más allá, de tres minutos, en on site, es decir, si yo me pongo, on site, y veo el sol, a las, por decirte, 4.38, que debería haber el eclipse, Luis, tuvo, o podría haber tenido, según este cálculo, un error, de tres minutos, no más allá de eso, es decir, Luis, sin haber, mirado el eclipse, solamente con estas fórmulas, y haciendo este cálculo, me dice, me podría decir, en realidad, Cristian, andate al eclipse, apunta tu telescopio, en tal dirección, a tal hora, y equivocarse solamente, por tres minutos, cosa que yo considero, bastante buena, eso, está dentro del rango, de, por supuesto, menos de medio grado, en una esfera, de 360 grados, de una 720, a la parte, de error, por lo tanto, estamos hablando, de menos de un 0,03%, muy lejos, de un 1%, y muy lejos, de un 5%, como declaramos, que sería aceptable, para estas mediciones, por lo tanto, como dice Dora, la exploradora, check, pasamos al siguiente punto, azimut, el azimut, corresponde al ángulo, del sol, en un plano tangente, al punto de observación, y se mide, en el sentido horario, en el mismo archivo, si, en el mismo archivo, es la última página, antes de las conclusiones, para que no lo cierres, vale, lo he cerrado, pero lo he vuelto a pedir, lo tenemos aquí, llévalo a lo último, porque este es el reporte, simplificado, y podemos ver, que reemplazando, los valores, en la fórmula, del modelo esférico, llegamos, a un, azimut, de 306,31 grados, ¿quién me puede decir, qué número era? el número, que decía el estelario, ¿nadie se acuerda? no, mi memoria es pésima, ¿la hora? no, no la hora, el azimut, yo se los puedo decir, porque lo tengo acá, el azimut, que supuestamente, tenía que haberse observado, era, de, de, poco más allá, de 300, casi 307 grados, no 306, por lo tanto, tenemos un error, de aproximadamente, también, un, poco, cercano al medio grado, nuevamente, que nos pone nuevamente, en el, en el ámbito, de los tres minutos, de error, en el cálculo general, quiero que se entienda bien, a qué me refiero, con estos tres minutos, nuevamente, si Luis, hace este cálculo, sin saber nada, con los ojos cerrados, y me dice, que me vaya a parar yo, a una posición, precisa, en un momento determinado, él se equivoca, por máximo tres minutos, haciendo este, este cálculo, a mano alzada, eso es, ahora, lo que quiero, es que por favor, abramos el siguiente archivo, que se llama, el cálculo manual, del eclipse, 041B, esta es la que hizo, el compañero, Cienzo Rama, sí, ok, primero, como, como corresponde, agradecidísimos, grandes agradecimientos, y abrazos, al señor Cienzo Rama, no lo conozco, personalmente, nunca he visto una foto de él, he visto dos o tres videos de él, lo conocí por Felpe, que estaba, hizo un, hizo un alcance, en uno de los directos, que nosotros hacíamos, y, contacté con él, en un mail, y me respondió, en un mail, me dijo, yo ayudo, y esto fue lo que me entregó, me ha entregado, tres documentos, diferentes, en diferentes versiones, esta es la última, o la penúltima, porque podría incluso, ser complementada, con otras más, eso lo dice, la última hoja, esta es la 041, hay desde la 021, sino 25, en adelante, hay tres o cuatro versiones antes, que también van a quedar, a disposición de todos ustedes, para que la puedan ver, este es según el modelo, efeméride de E200, puedes correr, la presentación, hacia abajo, de manera, como ir pasándola, porque es súper extensa, y vámonos, un poco al, al resultado final, Sensorama, es un trabajo, extraordinario, excelso, excelente, hay que destacar, hay que destacar, que son 79 hojas, para que, para que quede claro, el trabajo que se ha dado, hacer esto, que no es cosa de cuatro, que han hecho, cuatro conspiranoicos, hablando mal, esto es, producto de mucho tiempo, de horas frente a pantalla, dale Cristian, uy, he dejado de escuchar, creo que, no se si hemos perdido, a Cristian, no escucho, Lucas estás, si si acá estoy, me disculpen, que fui al baño, un segundo, recién vuelvo, pasó algo, si estaba, no con Cristian, y de repente, le he perdido el audio, a Cristian, si, se habrá caído, de la conversación, ya volverá a entrar, pasa en Skype, acá está, no sé, es el algo de su wifi, si, porque pone Cristian, Ábalos ha salido, ya volveré, es lo mismo que en Hangout, ya tiene que volver a entrar, son cosas que pasan, che, como se lo curró, yo no lo conocía, todavía no me memoricé, el nombre, de que mandó, estoy un poco retrasado, con todo lo del experimento, porque estoy a full con el canal, pero bueno, por otro lado, logré que, que se abriera, Ricky, hasta lo más alto, hicimos un, y esto que, que están mostrando, yo ya lo vi, está muy bien realizado, sí, aquí ha vuelto, una pregunta, esto, si lo podemos mandar, de ejemplo, a los terraplanistas, para que sepan, que tengan, esto, a partir de hoy, a esto, a partir de hoy, queda, de dominio, público, para que, todos, lo puedan ver, a diestra y siniestra, y pueden analizarlo, puedan, recalcularlo, si quieren, o colocarle más, o sacarle decimales, o lo que quieran, disculpen, pero, miren qué cosas, siempre pasan cosas raras, en mi casa, se acaba de cortar la luz, entonces, si no, yo, en este momento, estoy con el internet, del, del teléfono, así que, imagínense, podemos continuar, podemos continuar, mi disculpa, se cayó, no tenía la menor idea, cosas que pasan, pero que, estoy al mismo pasando, poco a poco, estoy al mismo pasando, las imágenes, del cálculo manual, de Cienciorama, para que la gente vaya viendo, antes de que, lo publiquemos, y lo vayan, y lo tengan, a su disposición, sí, destacar, primero que nada, Cienciorama, nuevamente, muy, pero muy agradecido, no sé ni de dónde es, le pregunté si era de México, y no me ha contestado, pero si alguna vez, si es de Chile, me gustaría conocerlo, si es de otro país, y alguna vez viene a Chile, también me gustaría conocerlo, para agradecerle personalmente, por último, invitarle un café, por este gran trabajo, que ha hecho, Cienciorama, se dio, este trabajo, que ustedes están viendo, que es una cosa, que yo encuentro, que es bastante profesional, y de buen nivel, con, a ver, en este caso, estamos hablando, cuatro, cinco, seis, siete, con siete decimales, de precisión, en el modelo esférico, tanto para mi ubicación, como para los cálculos finales, a los cuales, él hizo, un, un detalle, más, que, que lo encuentro extraordinario, y déjenme buscarlo, porque se los digo, porque él hizo, los cálculos sintéticos, y me refiero, los sintéticos, con los que dan simplemente, los números, de las variables más duras, como las que hizo, por ejemplo, Luis Espinosa, que las hizo con dos decimales, Cienciorama los hizo con siete, pero llegó más allá, Cienciorama no contento, con entregarnos un excelso, un extraordinario trabajo, de cálculo, con siete decimales, calculó los elementos orbitales, de la tierra, los de la luna, los elementos, de las órbitas, queplerianas, y entre ellos, al final, nosotros podemos ver, que incluso Cienciorama, introdujo las variables, de temperatura, y refracción, y clima local, como se pidió, para los amigos TP, que se pudiese hacer, no por nada especial, sino porque simplemente, nosotros sabemos, que el amigo TP, siempre va a tratar, de decir, que la refracción, que la humedad ambiental, que el reflejo en el domo, que la luz se dobla, cualquier cosa, entonces, nosotros preveyendo, esa situación, lo que dijimos, bueno, si le vamos a pedir, a, los terraplanistas, que hagan una disertación, o una explicación, y les vamos a meter, las variables de humedad, bueno, entonces, nosotros también, tenemos que tener, esa misma altura, y considerar nosotros, nuestras variables de humedad, y Cienciorama, lo hizo así, ustedes pueden ver, déjenme buscarle exactamente, él tuvo que hacer, cambios de coordenada, respecto de la luna, en la tierra, también el sol, y llegó, si ustedes pueden ver, en qué página, se los puedo decir, eso está casi al final, al mismo estoy enseñándoles, la página 53, estoy pasando poco a poco, para que vayan viendo, si, esto yo lo, hay una parte, donde dice, cálculo de la refracción, atmosférica, en esa, que es la página, 70 de 79, en esa página, directo, 70, la tenemos aquí, 70 de 79, donde, dice, hasta el momento, todos los cálculos, han sido realizados, sin considerar, que el observador, se encuentra afectado, por la atmósfera terrestre, bueno, en la página siguiente, ustedes pueden ver, la 71, que él incluso considero, variables, que tienen que ver con, un poco, pronóstico, histórico, si ustedes quieren, temperaturas, promedio, presión, y altitud, que son sacadas, de la red, obviamente, en el lugar, de observación, de esa fecha, obviamente, señores, por favor, un poco, de seriedad al respecto, obviamente, que el clima, no es previsible, por lo pronto, de una forma exacta, precisa, por lo tanto, podríamos tener variaciones, pero estamos hablando, de variaciones, que para las métricas, no afecten, más allá, de un 5%, en el norte de Chile, lo que suele ocurrir, aproximadamente, un 12% del tiempo, un poco más abajo, ayer lo veía en las noticias, entre un 8 y un 12% del tiempo, es que los días amanezcan, nublados, o lo que se dice aquí, parciales, pero el resto del tiempo, es decir, cerca de un 88% del tiempo, en el peor de los casos, es despejado, por lo tanto, aplicando la regla del 80-20, tenemos que, por lo menos, vamos bastante seguros, de que tendríamos, que tener un bonito día, y en ese sentido, las variables, no tendrían que ser, demasiado afectadas, Cienzorama, en la página 71, toma en consideración eso, y, haciendo varios cálculos más, incluyendo la refracción, en la página 72, y la declinación, incluso magnética, que la pueden ver, en la 73 y 74, calcula el azimut, que él, estima, que es el adecuado, para sus propios cálculos, hay varios cálculos, intermedios más, me gustaría llegar, al final del cálculo, porque son muy extensos, y, los pueden encontrar, ustedes, en la página, 78, la penúltima página, por favor, si vamos para allá, ya estamos, dice, así, resumen, de los objetivos, del reto, eclipse del sol, del 2 de julio, del 2019, observado, desde el valle, del Elqui, Chile, lugar de salida, y puesta del sol, del día del eclipse, azimut, 306, 60, es decir, apenas, .3 grados, divergiendo, de la medición, que hizo, Luis Espinosa, con el modelo, a dos decimales, y aproximadamente, .2 grados, respecto de estelario, azimut, del sol de salida, 62 grados, azimut, del sol del ocaso, 296, azimut, del sol del evento, en magnitud, con 306,22, que ahí baja un poquito, y también, para los otros, también en magnitud, ahora, la hora y salida, de la puesta del sol, recuerdan que era, 7,39, y si no recuerdo, 18, 17 horas y algo, si la podemos revisar, estos son los cálculos, vamos a ver, la salida del sol, era a las 7,39, y la puesta del sol, era a las 17,55, veamos que dice, Cinsurama, según el modelo, 7,39, 17,55, la, hora de salida del sol, dice 7,39, y 11 segundos, y la puesta dice, 17 horas, 54, 55 segundos, o sea, Cinsurama, si es que se puede decir, que falló, y si es que se puede decir, porque creo que no falló, tiene un error, de 5 segundos, 5 segundos, respecto del modelo de, de, estelario, que no sabemos, como calcula, exactamente, sus coordenadas, porque es un software, que hace cosas, de alguna manera, con el modelo esférico, pero no sabemos, a cuántos decimales, lo está haciendo, ni nada por el estilo, entonces nosotros, si utilizamos, un modelo de 7 decimales, sabemos que los resultados, son estos, y están, pero cercanísimo, sino, pero próximos a morir, de, las cifras, que realmente, nos tendrían que haber dado, y, la altura, o la, la, la altitud del sol, el día del evento, 12,91 grados, si recuerdan, yo dije, 13, es decir, 0,1 grado, de desviación, respecto, de, lo que indicaba, estelario, seamos más precisos, cuánto, porque seamos bien precisos, en este caso, vamos a ver el eclipse, la foto del eclipse, yo la voy a, la voy a poner por mi parte, solamente para ayudarles el, el dato, un segundo, comparto tu pantalla, no, no te preocupes, si es solamente para, para decirlo, nosotros estamos, a ver, magnitud, claro, acá aparece, el azimut, es 306,45, según este largo, es lo que calculó, si en su programa, es 306,33, un grado, no un grado, una décima de grado, de diferencia, así que, es muy, pero muy poquito, y eso, es lo que, creo que, tendríamos que, revisar, si, eso es, es 0,1 grado, de diferencia, y a mí, me da prácticamente, arriba de los 13 grados, el eclipse, es decir, de 12, noventa y tanto, a 13, si no me equivoco, 12, 91, a 13 grados, estamos hablando también, de uno, o dos, décimas de grado, de diferencia, pues bien, eso es, lo que, yo me quedo conforme, con presentar, si ustedes, tienen algún comentario, al respecto, los, todo este material, que ustedes, están viendo, va a quedar público, disponible, para que lo puedan ver, y, que es lo importante, del método científico, porque esto, es lo importante, del método científico, lo que voy a decir ahora, así que, apunte, todos estos cálculos, tienen que cuadrar, con lo que vamos a observar, tanto así, que, digamos, un astrónomo experto, debería, poder jugarse el brazo, pues de alguna forma, y decir, yo voy a apuntar, mi telescopio, de manera ciega, si yo me paro, donde yo, donde tú dices, que tú vas a estar, y yo me paro, de manera ciega, y coloco mi telescopio, apuntando a esas coordenadas, que tú me diste, la hora del eclipse, porque como el sol, se va viendo, se va viendo, como que se va moviendo, porque obviamente, tiene un movimiento aparente, se va desplazando, en el cielo, en algún momento, aparecerá, en un, en el lente, de la cámara, o el telescopio, y luego, se irá moviendo, y desaparecerá, entonces, cuál es la idea, que nosotros vamos a apuntar, una de las cámaras, justamente a la altura, y justamente, a la simut, que dice, este cálculo sintético, y este cálculo manual, y debería ocurrir el eclipse, justamente, en ese sitio, si eso se produce, es porque, éxito, el modelo sintético, de, 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 de estelario, que está basado, en el modelo esférico, y el modelo manual, que se calculó, por dos entidades, por dos personas, separadas, miles de kilómetros, no sé cuántos, que ni siquiera se conocen, y ni siquiera sabían uno, que estaba trabajando, una cosa y otra, cuadran, entonces, el modelo esférico, es, funcional, y más que funcional, demuestra, porque, como he dicho muchas veces, no es lo mismo decir, no es lo mismo mostrar, que demostrar, aquí lo que vamos a hacer, hasta el momento, estamos mostrando, no hemos llegado, a la parte demostrativa, cuando lleguemos al eclipse, y apuntemos nuestros teleobjetivos, nuestras cámaras, nuestros telescopios, y nos cercioremos, de que vamos a obtener, el eclipse en 306, pasimut, y 13 de altitud, y eso se produzca, tendremos, la confirmación, de que el modelo esférico, es efectivo, y hasta que no se presente, un modelo que sea más efectivo, es el modelo en vigencia, y el único que nos interesa, si hay algún modelo, que pueda predecir, eventos astronómicos, de este, y de otros tipos, con mejor, mayor precisión, que este, bueno, entonces, si se llama, My Little Pony, yo me transformo en, de geocéntrico, o lo que ustedes quieran, como lo quieran llamar, me transformaré en My Little Pony, pero así es la cosa, y eso es lo que tenía que comentarles, para hacer esta presentación, y no tan, bueno, ya que tiene bastante detalle, bastante larga, pero, pero la idea también, es que, ustedes puedan ir opinando. La verdad es que, Cienciodama, ha hecho un buen trabajo, es un trabajo muy bueno, y si alguien acepta, el reto, pues esperamos, que, que se lo tomen en serio, y que sea, algo pues, claro y específico, como lo que hemos presentado, a continuación, y bueno, off topic, os comento, de que, esto está en licencia, para que compartir, uso común, para que cuando una vez esto, ya esté procesado por YouTube, os lo podéis descargar, e ir publicando en vuestros canales, si así lo deseáis. Lucas, si tienes algo que comentar. Yo, súper agradecido, de ser parte de este proyecto, como siempre, a vos, Curve, a vos, Cristian, por integrarnos, en todo esto, estoy un poco atrasado, con subir, contenidos al canal, de lo que han subido ustedes, de las últimas novedades, del reto, ya lo haré, para ponerme a tiro, y, como se dice, si ellos, lo toman en serio, no, ya es problema de ellos, nosotros, nosotros tenemos que hacerlo mejor, y creo que con esto, ya estamos demostrando, que lo estamos haciendo, ayer, tratando a los terraplanistas, de una forma muy diferente, a lo que ellos nos tratan, yo, en mi canal, si me han bloqueado, cada vez que voy a un canal, el terraplanista, excepto el de Quileringa, o el de Curve, digo, o el de, perdón, el de Aygot, que no sé si es terraplanista, terraconcavista, o actor, o lo que sea, sabemos que Aygot es algo, no sabemos el qué, pero ser es, bueno, que lo aclare, que sería un comentario de Nubi, esperen, bueno, yo estaba diciendo, de la tregua, de que por favor, respetemos nosotros la tregua, por lo menos, hasta que terminen, no sé, si las dos partes del eclipse, o uno, o como sea, si ya se presentan al primero, va a ser, el segundo, ya no hace falta, pero bueno, y Nubi me dice, que le dé un comentario, te etiqueto para que quede registrado, el negro fraquich sepa, que Nubi le ha robado dinero a su propia madre, y se entere que es con humor, tanto lío, no, todo bien, yo digo, acuérdense, como dice aquí Jorge en el chat, no interpretan, los terraplanistas transversan las cosas, entonces, para que no nos transversen, tratemos de ser lo más impecable posible, entienden, nada más, acá dicen, todos los canales que peste bloquean, sí, excepto en el de killer y en el de coso, pero nosotros no los tratamos así, y bueno, acá, por ahí los cristianos se pongan contentos, tratamos de poner la otra mejilla, por lo menos de mi parte, yo he recibido múltiples ataques, y siempre trato de poner la otra mejilla, jamás rencores y riñas, sino tratar de, incansablemente, llamar al diálogo, y a los ejercicios, y a los experimentos, y a los debates, sobre la forma de la tierra, y que no importe la vida personal de cada uno, y una vez, que se quede, ya lo de la tierra zanjado, veremos, pero vamos a, a lo que estamos haciendo, y felicitarlos, Cristian, felicitarte por esta iniciativa, porque, me alegra que se te cumpla tu sueño, porque era como un sueño que tenías, que esta iniciativa se cumpla, has hecho un montón, y bueno, yo soy el capitano, el comandante, o el estratega, de todo esto, nada más, que felicitarlo, yo lo estoy disfrutando todo esto. Sí, yo también lo he disfrutado bastante, creo que ha sido, muy instructivo, hemos aprendido en el camino, también hemos, cuando recién nos comunicamos la primera vez, yo, como que, no tenía muchas expectativas, tenía toda la intención, pero no las expectativas, sentía de repente, que podíamos encontrarnos, con muchos problemas, de, burocracia, que, que ocurren, ¿no?, de repente, entre personas, y eso, quizás, formas de hacer las cosas, que no necesariamente acumulan, con las de una persona, en particular, y, sentía peligrar un poco, la posibilidad de este proyecto, que ya estoy viendo, que está a punto de realizarse, y eso, me pone súper contento, ustedes saben, que yo estoy en otra parada, ahora, respecto de este tema, por lo pronto, y lo que quiero es, que los, que los chicos, de Planilandia, de alguna manera, me, me, se sumen, ¿no?, me, se apoyen, ellos, ayer yo veía, a uno de los videos, que hicieron en Expo Flat, y había varios de ellos, por lo menos unos tres, de todo el video, que hicieron en una entrevista, como a 20, que decían, queremos saber la verdad, queremos que esto se tome con seriedad, queremos contar con recursos, con los cuales no contamos, para poder experimentar, de verdad, y ponernos a tono, y a la altura de, eso, es lo que estamos haciendo aquí, lo que les estamos ofreciendo, con las manos abiertas, no tienen que hacer nada, solamente indicarnos, qué les gustaría, que nosotros hiciéramos por ustedes, para obtener, lo que ustedes quieran obtener, por supuesto, de alguna forma ordenada, esto no es, a la chacota, como se dice, tiene que tener, algún procedimiento, que si no se entiende, estos cálculos, con todo esto que ya tenemos, suponiendo que, dos semanas antes, tenemos pronóstico de lluvia, y decidís, cambiarlo de lugar, qué tanto llevaría, hacer los cambios, a estas predicciones, o sea, ahora es más fácil, suponete, si vas al 2020, ya con lo que tenemos, podríamos empezar a replicar, cualquier lugar del mundo, prácticamente, solo cambiando numeraciones, como que nos queda, la base, claro que sí, esto es un avance, y esa es la gran gracia, de cómo funciona la ciencia, por eso, no quiero decir, quién lo dijo, pero ustedes investiguen, quién lo dijo, es que, algunos, bueno, un científico en particular, muy reputado, siempre dijo, yo soy grande, porque me he parado, sobre hombros de otros, que son más grandes, o gigantes, tan grandes, como yo, o más, y desde esos hombros, ese es el concepto, puedo ver más lejos, es así como funciona la ciencia, porque, con estos cálculos, si están bien hechos, si los, los corroboramos, de que sí son ciertos, y los corroboramos varias veces, tenemos un modelo, para modelar, porque un modelo es para eso, para modelar, y con esa modelación, nosotros podemos predecir, otros eventos futuros, aplicando simplemente, una regla práctica, de hacerlo de nuevo, y eso es lo bueno, podemos realizar, esta experiencia, como sea, incluso la podemos realizar, a ojos cerrados después, porque en eso consiste, la ciencia, por eso la ciencia es fuerte, porque se apoya, en cosas que se van validando, en el tiempo, la ciencia no se apoya, en cosas que no están validadas, a salvo, hasta que son, pasan de ser, de hipótesis, o teoremas, a teorías, y leyes, cuando ya pasan, a ser cosas más, vamos a decir, en carga humana, ¿no?, carga normal, de calle, cuando pasan, a ser cosas sólidas, porque sólidas igual son, pero sólidas en jerga de calle, entonces podemos trabajar con ellas, y sabemos, qué esperar de la vida, sabemos qué esperar, si lanzamos una pelota, con tal fuerza, a qué distancia caerá, sabemos a qué velocidad va a volar un avión, sabemos, no sé. Tengo buenas noticias, con respecto al clima, ¿se acuerdan que yo estaba preocupado, que decían nublado, cambió, y dice, mucho sol, ah, genial, 19 grados, de máxima, 3 de mínima, ahora falta saber, de la humedad, que ojalá se mantenga así, va a haber un viento, de 7 kilómetros, y ráfagas de 24, de noche, y 7 kilómetros, y ráfagas de 20, índice VMAX, 4 moderados, tormenta eléctrica 0, cambió todo, todo, falta la humedad, no la encuentro. Yo, la verdad, como te digo, el 80% del tiempo, en el norte de Chile, es muy limpio, y muy claro, no por nada, están los telescopios, más importantes del mundo, allí, y tengo, alguna seguridad, de que vamos a tener, una buena visualización, pero eso no implica, de que no podamos tener problemas, responde a tu pregunta, con esto, ¿pueden haber problemas atmosféricos, de clima, de humedad, de que te digo, nubes? Sí, pueden haber, si nos movemos de ubicación, para resarcir esa problemática, y de alguna manera, solucionarla, bueno, haremos las correcciones, o los anexos necesarios, a estos cálculos, que no esperamos, que sean, demasiado grandes, las variaciones, siempre esperamos, que sean bastante cercanas, por el, hablemos nuevamente, del 5%, con los recálculos, que podemos hacer, tendremos que llegar nuevamente, a las décimas, o centésimas, y lo otro, es, que, si suele, si llegase a pasar algo, que fuese, vamos a decir, catastrófico, por el efecto del, no del niño, sino del tío, por decirlo así, bueno, que lamentable, pero así funciona también, la naturaleza, por ejemplo, en el año 1994, en Chile, también hubo un, eclipse, que fue, en el norte, en el norte extremo, cerca de la frontera, con Perú, fue visible, muy mal, porque estaba, muy nublado, incluso, me llegó un link, de una chica, que me decía, que me dijo, mira que curioso, uno de los artistas, el guitarrista de Queen, vino ese, ese año para acá, para ver el eclipse, pero se llevó, el gran chaparrón, porque resulta, que en todas partes, se vio pésimo, y en el, en la parte norte, en Arica, donde estamos en el, casi pleno desierto de Atacama, eso no debió haber pasado, pero pasó, ahora, si tenemos un buen pronóstico, será mejor para todos, y vamos a quedar, súper satisfechos, con estos resultados. Cambió, de dos semanas hasta acá, que yo lo medí, y decía lluvia, ahora dice condiciones ideales, o sea, yo no lo puedo creer, ya estoy, estoy diciendo, que se siga manteniendo así, si hubiera un dios del tiempo, y del clima, se lo, se lo, le horaría, de acá hasta ese día, para que se mantenga, como ven en pantalla, dice 19 grados, mucho sol, y nada de viento, ojalá se mantenga, falta mucho, y no se puede decir nada, pero bueno, ya es un panorama, mucho más positivo, a lo que había chequeado, la última vez, así que, si todo sigue así, se alinean todos los astros, decimos Eureka, gente, Ricky Wood ayer hizo de Nexo, Guillermo Wood ya sabe, Landucci va a estar ocupado, pero delegará a los expertos, y miren, se cumple esto, y después, además, el gran debate que quiero hacer, entre los dos paneles, y que cada panel, ya que hay tantos científicos, terraplanistas, se agrupen, y antes de esa charla, y antes de todo, va a haber una charla privada, así que ahora, le voy a proponer, una charla privada, Ricky, también con voz, con Curve, y si quieren, después una charla pública, en otro momento, una vez que acepten, le voy a mandar todo por mail, yo ahora me tengo que ir, a otro directo, lamentablemente, que vamos a seguir hablando, en el canal de cultos y sectas, estaré al aire, muy poco, no será un directo largo, porque Matilde, me pide usar el canal, y no es Matilde, que está aquí Martínez, sino es Matilde Petengil, que es una docente, y bueno, participa del canal, y obviamente, me pide usar el canal, tiene, digamos, el espacio, como a todo el que quiera, aportar algo, por un mundo mejor, y yo en poquito tiempo, ya me tengo que ir, entonces, yo estoy súper contento, ya no puedo pedir más, o sea, ¿qué más se puede pedir? Que Goku venga, y me lleve con teletransportación, ese día a Chile, y le doy un abrazo ahí a Cristian, nada más. Bueno, el fenómeno va a ser visible desde Argentina también, y el próximo año que viene, también va a ser visible desde Argentina, así que, bueno, Argentina es mucho más ancho, mucho más extenso, que Chile, por lo tanto, moverse en Argentina, puede ser incluso más caro, pero, se puede siempre desde, desde varias locaciones, entonces, bueno, muchachos, no sé si hay algo más, que decir. Por mi parte, todo claro, prometimos una cosa, y la hemos cumplido, cabe destacar, que otros grupos, que suelen lanzar globos, tienen ciertos problemas, a la hora de presentar, los datos, nosotros, lo hemos anunciado un día, y al día siguiente, lo hemos mostrado, solo falta que Cristian, cuando tenga un momentito, pues, me pase el link, para ir, compartiendo los datos, que serán de uso público, de uso para todos. Sí, por supuesto, todo esto, para conocimiento de la audiencia, que en este momento, está en el chat, que no estoy viendo el chat, porque como saben, estoy sin electricidad en la casa, entonces, estoy con el hilito de batería, que me queda, para tratar de conservar, y que no se me vaya a caer la computadora, pero en tanto vuelva la electricidad, yo le voy a mandar, todos los links, de todos los archivos, nuevamente a Curve, para que los resuba, en este video de presentación, y declare, en este video de presentación, que todos los otros archivos, igual están disponibles, pero que, estos son los oficiales, ojo, son los, ojo con esto, esto es lo importante, los hemos presentado, antes de la observación real, es decir, la observación práctica, que se va a producir, en el sitio del evento, eso es lo importante, que nosotros estamos prediciendo, con el modelo, al cual nos hemos, adosado, al que le hemos trabajado, y en el cual nosotros creemos, y eso es lo importante, no solo, creer, el hecho de creer, no garantiza nada, cualquiera cree lo que quiera, pero si vas a creer, o tienes dos caminos, o es por fe, o tu creencia, es una creencia práctica, demostrable, si es por fe, no hay ningún problema, di que es por fe, y todos aceptaremos, lo que tú has dicho, porque es fe, pero si quieres, que sea práctica, y demostrable, este es el camino, que tienes que tomar, esto, es lo que se debe hacer, no hay otro, para que tú tengas, credibilidad, como persona, no solo por tu creencia, sino que lo que sale de tu boca, sea creíble, para que no te tomen por tonto, cuando eso pase, ganarás nuestro respeto. Si tenéis algo más que aportar, Lucas, ya hablamos antes, de que tenías el tiempo justito, puede que Lucas se haya ido, sí, bueno chicos, eso sería, yo, estoy acá, pero tardo en desmutearme, disculpen, estoy acá, pero tardo en desmutearme, que a veces se me pierde, la ventanita de Skype, viste, que estoy haciendo varias cosas, y los escucho, por ahí, y bueno, y pierdo la ventanita de Skype, pero ya está, dijimos todo, ojalá que ahora, el puente que creó Ricardo Wood, se lleve a cabo, que acepten, y que, realmente de este lado, y que nosotros, como que nos consideran, anti terraplanistas, que por un lado, puede estar bien, porque ya sabemos, que no es válido, ese argumento, o no es válida esa teoría, o esa hipótesis, o esa creencia, o sus especulaciones, como lo quieran llamar, ayer, hasta se planteó el delirio, hasta algunos piensan, que es un delirio, el terraplanismo, pero nosotros, tendiendo puentes, abriendo las manos, tratando de derribar la división, y llegar a la verdad, bastante poco para hacer, es que somos vaciados espiritualmente, por pensar, que estamos en un geoide. Bueno, y aparte, de que también, esto yo creo, que es una demostración, de que este proyecto, es algo serio, no es, algo que se le ha ocurrido, a cuatro aburridos, y, con información, que se le han sacado, del culo, no, esto, es algo serio, y hay un trabajo serio, y, yo creo que con esto, lo acabamos de demostrar. Sí, nuevamente, invito a los, terraplanistas, de manera muy amable, a que, por favor, nos indiquen, qué les gustaría, si desean participar, si no desean participar, bueno, nada, pero, si desean participar, tienen, todo, y todo, nuestro recurso, de toda la expedición, y todo lo que hemos hecho, hasta el momento, para que nos digan, si desean una observación especial, si desean apuntar una cámara a algún lugar, si desean hacer algo en particular, que nosotros pudiésemos hacer, para hacer alguna especie de, captura de datos, comprobación, hipótesis, teorema, que nos lleve a resultados, a leyes, a lo que sea, incluso, algunas personas por ahí, me estaban diciendo, que si se podía comprobar la teoría, era relatividad, veremos, veremos, creo que eso es, altamente complejo, por la precisión, la fineza, de la métrica, que se necesita, pero, si hay algo que se puede hacer, y se puede hacer, no es que me digan que, oye, me suba un, nevado de 7000 metros, no, o sea, hay cosas que voy a poder hacer, y cosas que no, entonces, si hay alguna cosa, que yo pueda hacer, esté a mi alcance, hacerla, y ellos, puedan hacernos llegar, esa solicitud, vía, Curve Planet, porque recuerden que, Curve Planet, es el conducto regular, para esto, entonces, con el mayor gusto, y placer, podemos hacerla, y después, cotejar resultados, muy bien, pues, si no hay, nada más que añadir, se podría quedar aquí, así es, pues nada chicos, lo he dicho, a esperar, el, 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 el link, para que, sea de uso público, ya cuando, Cristian, ya pueda, ya, me va a dar el link, y lo publicaré, y, tanto como Lucas, o cualquier otra persona, que tenga, un canal, este canal, es de uso, este, vídeos de uso libre, así que, para que se enteren, yo, lo hago, específicamente por eso, para que se enteren, de que, hemos hecho, una presentación formal, de lo que tenemos, se lo descarguen, y lo publiquen en sus canales, o, si no tienen canal, pues que compartan el link, tantas veces como, como sea posible, y bueno, como dice Nubi, vamos para donde está, Lucas, que tiene un, algo decente, que hacer, y sin más chicos, ahora queda esperar, el paso siguiente, Lucas, Cristian, gracias por entrar, gracias a ustedes, está toda en la descripción, está toda en la descripción, o sea, también pusiste la presentación, ya está, público todo, si, lo único que voy a hacer, es cambiar el título, porque tengo puesto, novedades retroclipses, y voy a poner, presentación del dataje, perfecto, si, dale, y yo, subiré, tengo que subir, los últimos videos de ustedes, este, y, me tengo que poner al día, a mandarle el mail, a, 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 a Ricardo, si me quieren, que le diga algo en el mail, a Ricardo, me lo dicen por privado, y lo agrego, yo creo que lo mejor sería, una charla privada, si van a participar, los terraplanistas, para declarar las cosas, pero bueno, le voy a mandar el mail, perfecto, y listo, nos vemos en breve, vale, muy bien, recuerdo, para aquellos que se quieran descargar el vídeo, igual soy un poco pesado, esperen por lo menos un par de horas, porque los vídeos en YouTube, especialmente cuando están hechos con OBS, o split, tardan bastante en procesarse, o sea que no, no tengáis, no tengáis prisa, chicos, encantados por, por el trabajo realizado, gracias a todos los que han hecho, toda esta documentación, de la que ahora poseemos, y bueno, esperamos al siguiente paso, muchas gracias a todos, que están súper bien, un saludo, y cerramos, tres,